Con este saque que el Pamesa Teruel mandó fuera, el Río Duero Soria se clasificaba para la final de la Superliga. Los celestes consiguen remontar en los pajaritos la eliminatoria para acceder a disputar el título de campeón a guaguas. Los de Alberto Toribio continúan soñando con el doblete en una temporada histórica. Estamos en la final y el equipo se lo merece todo. Hemos disfrutado, hemos sufrido muchísimo. Increíble, pero es cierto. Nos lo hemos merecido durante toda la temporada. La semifinal ha sido de las que hacen afición. ¿Qué tal? Buenas tardes. El deporte ocupa la portada de nuestro informativo de hoy con esta y otras noticias que enseguida desarrollamos antes los titulares del día. Vía libre a la lista de Carlos Martínez. El PSOE aprueba por unanimidad la candidatura al Ayuntamiento de Soria con Ana Alegre como número dos. Seguida de Javier Muñoz, expósito. Entra en octavo puesto Ana Romero y Luis Rey cae hasta la séptima posición. En San Leonardo de Yagüe, los socialistas ya tienen sustituto para Belinda Peñalba, que no será candidata. Protestas contra el preacuerdo de convenio alcanzado por la Junta y los sindicatos. Auxiliares de enfermería se han concentrado esta mañana ante la Gerencia de Servicios Sociales. Denuncian que los TADE, el grupo al que pasarían a formar parte, no está cualificado para desempeñar funciones sanitarias, solo asistenciales. Algo que repercutiría directamente en la atención a los pacientes y usuarios. Y la ermita de San Saturio volvía a ser el punto de partida de la Saturiada. La Hermandad del Santero celebró la tradicional ruta literaria por la obra de Gaya Nuño y sus distintos escenarios por Soria Capital. Esta vez con José María Martínez Laseca en el recuerdo de todos los presentes. En cuanto al tiempo, desde mañana viviremos temperaturas propias del mes de julio con máximas de 25 grados. Unanimidad en la Asamblea Extraordinaria del PSOE para aprobar la lista con la que Carlos Martínez aspira a revalidar su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Soria. Sería la quinta y su sexto mandato consecutivo. Le acompaña como número dos Ana Alegre y fortalece el papel de Javier Muñoz Expósito, el actual portavoz y concejal de Hacienda, escala al tercer puesto. Por delante de Yolanda Santos, Jesús Várez, Gloria Gonzalo y Luis Rey. La novedad es la incorporación de Ana Romero que ocupa el octavo puesto. Por delante de Manu Salvador y Teresa Valdenebro. Eder García va de 11 y de 12 Lourdes Andrés. También se ha hecho público el candidato del PSOE a la Alcaldía de San Leonardo de Yagüe. Se trata de Orlando Yagüe, que sustituye a la actual regidora Belinda Peñalba. Y en San Pedro Manrique, Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria, encabeza la candidatura del PP. Ya ha sido alcalde durante seis mandatos y actualmente es teniente de alcalde. Reemplaza así al primer edil Julián Martínez, que no continúa por asuntos personales. Y Vox se celebraba este fin de semana en Soria un acto de presentación de sus candidatos en la provincia que contó con la participación de uno de sus fundadores, José Antonio Ortega Lara, destacaba la importancia de tener representación en todos los ayuntamientos posibles. También denunció el aumento de la criminalidad en la provincia, que según él, ha aumentado entre un 10 y un 15% en el último año. También es un tema que nos preocupa mucho, la seguridad, la integración de la inmigración ilegal. De los inmigrantes que vienen a España, que vienen a trabajar, bienvenidos, porque esos vienen a integrarse. Pero lo malo es los que no vienen a eso, que vienen a vivir de las subvenciones o simplemente a intentar mejorar su vida. Pero si les dejas tirados en la calle, ¿de qué van a vivir? Más política. El PP ha hecho balance del primer año de legislatura del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León. Los populares han destacado la aprobación del mayor presupuesto para Soria, superior a los 130 millones de euros y el incremento en gasto social de hasta un 30%. Además, el presidente provincial del PP ha anunciado que ya están vendidas el 84% de las parcelas del primer sector del PEMA, aunque todavía sin fecha de inicio de actividad. Hoy las familias, los trabajadores, las empresas tienen más protección y más apoyo para desarrollar sus proyectos en Castilla y León, en medidas para reforzar los servicios públicos de calidad, para desarrollar el medio rural, para favorecer la actividad económica y generar oportunidades de empleo. La declaración del casino de Soria como BIC está más cerca. El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy el inicio del expediente por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte como bien de interés cultural del círculo Amistad Numancia. Se trata de uno de los casinos más antiguos de España, junto al de Castellón, Murcia y el de la calle Alcalá de Madrid. 175 años nada menos que le valieron el premio PROMECAL Soria a los valores culturales en 2022. Visita del presidente nacional del FESIF a Soria, Miguel Borra, ha participado en una jornada con trabajadores para informar sobre la situación de los servicios y empleados públicos. Ha exigido un pacto de Estado en Sanidad que elimine las diferencias entre comunidades autónomas y que evite la fuga de profesionales al extranjero. Sobre la huelga de los funcionarios de justicia, ha adelantado nuevas convocatorias para los próximos días. Y esta semana pues hemos sabido que jueces y fiscales a partir, si no me equivoco, del 16 de mayo se incorporan también a la huelga, ¿no? A su huelga. Vamos, ellos van a convocar, van a convocar también otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que creo que demuestra es que cuando está todo el mundo en una misma situación es que las cosas no se han hecho bien y que desde luego vamos a tener problemas para poder volver a una cierta normalidad. Y en la calle se han concentrado esta mañana auxiliares de enfermería a las puertas de la Gerencia de Servicios Sociales. Protestan contra el preacuerdo de convenio que han firmado la Junta y los sindicatos y que sustituye la figura del TCAE por técnicos en atención a personas en situación de dependencia. Una situación que solo en la residencia de los Royales afecta a cerca de 200 empleados. Denuncian que el preacuerdo se ha negociado a sus espaldas y que no obtienen respuesta desde la Junta. Para mañana hay convocada una nueva concentración a las 12 del mediodía. Los auxiliares de enfermería estamos desarrollando funciones sanitarias tanto en las residencias de las gerencias, en los hospitales, en residencias privadas, en públicas y al cambiar a la figura TCAE, los TAE no están capacitados para hacer funciones sanitarias, solo asistenciales. Entonces va a haber un problema muy grande porque esas funciones no las van a poder hacer nadie. No dejamos de hablar de reivindicaciones. La iniciativa Pedalo Vida cumplía con su ruta de Soria a Burgos demandando una unidad de radioterapia. Cientos de personas acompañaron en las horas previas a las ciclistas con una caminata desde el Hospital Santa Bárbara. La lluvia no impedía que cientos de sorianos se sumaran a pie al reto de Pedalo Vida. El tiempo es el tiempo y ya está. Hemos pedido que llueva tanto que nos hemos pasado, pero bueno, no pasa nada. Hay que estar a las duras y a las maduras. Hay que apoyar esta causa que es muy bonita. En esa marcha desde el Hospital hasta Santa Bárbara estaban los 18 ciclistas que partirían hasta Burgos. 150 kilómetros pidiendo una unidad de radioterapia para Soria. El camino que hemos hecho pacientes, que están haciendo ahora pacientes y que por desgracia tienen que seguir haciendo porque no tenemos la unidad de radioterapia aquí. Pero hoy es un día para celebrar y yo estoy aquí, estoy viva y lo voy a hacer. En el recorrido recibían el cariño de los más de 20 municipios por los que marchaba la ruta. Es muy emocionante. Llevamos mucho tiempo preparándolo. Muy sorprendidos de que haya habido tanta aceptación. Ha sido increíble cómo la gente se ha volcado, cómo se ha visibilizado la realidad que se vive aquí en Soria. Llegaban hasta su destino en Burgos cumpliendo el reto y buscando lanzar un grito que pueda reducir los plazos de una unidad de radioterapia que se prevé que llegue a Soria a finales de 2025 o inicios de 2026. Por fin, por mí, ve la novida, ve la novida. La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria celebra su 49 Asamblea General Ordinaria. En el Aula Magna Tirso de Molina se hizo entrega de las medallas a las personas que más sangre donaron el año pasado cuando se alcanzó una cifra global superior a las 5.000 donaciones. Un dato ligeramente inferior al de 2021, pero con todo son unos buenos niveles para la provincia. El reto de la hermandad es sumar más donantes jóvenes. Nosotros intentamos llegar a todos los jóvenes, pero no lo conseguimos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que aunque no están aquí, que pudieran dar una sangre. Pero tampoco estamos muy descontentos, porque al fin y al cabo, yo creo que si echas cuentas, estamos entre un 30, por ejemplo, de 18 a 25, 30, y luego de 30 años adelante estamos prácticamente un tercio por edades. El fin de semana nos deja muchas imágenes, entre las más destacadas, la de la Saturiada. Esa ruta literaria por los espacios vinculados al escritor Juan Antonio Gaya Nuño y con su obra El Santero de San Saturio como eje principal. Daba comienzo ahí, precisamente, en la ermita de San Saturio. Este año, además, servía como homenaje a su impulsor, el fallecido José María Martínez La Seca. Estamos aquí por él, gracias a él, pero buscamos la parte gozosa, la parte que él nos enseñó a disfrutar y a aprovechar lo bueno del Santero de San Saturio. No hay que olvidar, estamos hablando de un texto que molestó en algún momento y por eso fue malentendido. Aquí nosotros lo interpretamos en tono irónico, en tono también real, porque por suerte o desgracia, mucho de lo que decía Gaya Nuño, de lo que dice el Santero, está actual. Una forma diferente de celebrar el Día del Libro en Soria, en Almazán, también conmemoraron ayer esta jornada, en los soportales del Ayuntamiento, las librerías de la Villa colocaron sus puestos de venta y no faltaron actividades para acercar los libros a los más pequeños. Nosotros venimos con todos los libros y bueno, para un poco fomentar la lectura. Unos libros para infantiles, con pegacinas para niños, para mi nieto. A los peques, para que cojan acepción a la lectura. Me gustan más los libros así de novelas juveniles, de amor y tal. Pretérito Imperfecto, que lo leí hace poco y me gustaría tenerlo porque está muy bien. El Salón Gaya Nuño del Casino se quedaba literalmente pequeño en la presentación del libro Sorianas en la Historia, de la periodista Carmen Hernández. Una publicación que reúne la historia de 33 mujeres ilustres de Soria desde el siglo XII hasta el siglo XXI. Un proyecto personal que arrancó en 2021 y que ahora por fin ve la luz. Detrás de esta portada están esperando para ser leídas 33 biografías de figuras femeninas sorianas. Todas ellas con algo en común, su anonimato a pesar del papel destacado que tuvieron en la historia. La cantidad de mujeres sorianas que han tenido un papel importante en la historia y de las cuales no sabíamos nada. De algunas sí que sabíamos un poquito, habíamos oído hablar y de otras, muy pocas, dos o tres, sí que se han escrito libros. Un proyecto que comenzó para la periodista Carmen Hernández como un reto en onda cero Soria. Empezamos a hacer personajes sorianos con el reto de conseguir que el 50% fueran hombres y el 50% mujeres. Desafío superado con creces que ahora se ha hecho realidad en este libro. En él aparecen mujeres como Carmen Herrera y Ión o Luz Navarro Mayor. Fueron las que destacaron en el campo de la ciencia, en una época en la que la ciencia no tenía, digamos, mucho sitio para las mujeres. Ellas fueron investigadoras y fueron arqueólogas, profesoras brillantes, directoras de museos. Pero también nombres más conocidos. El caso de Concha de Marco es que es muy paradigmático porque ella tiene ensayos, traducciones, relatos, poesía fantástica. Y en cambio todo el mundo piensa en ella como la esposa de la mujer de Calla Nuño. Con su libro, Carmen espera contribuir a que muchas otras sorianas ilustres salgan del olvido y se conviertan en un referente para muchas jóvenes. Fin de semana muy intenso en lo deportivo. Comenzamos con el Numancia que se despide de sus pocas opciones de pelear por el ascenso tras empatar a uno en su choque ante el Intercity. Un gol de Ferromán salvaba un punto para los de Iñakibea. El técnico al final del encuentro volvía a ensalzar a su plantilla haciendo hincapié en terminar el partido con muchos jugadores sub-23. Hemos acabado con, creo que ha sido 5 sub-23 o 6 sub-23 en el equipo del final. Eso lo dice mucho también del grupo que tengo, de la secretaria técnica, del trabajo que hay detrás de este club. Y Almazán vivía este fin de semana un emotivo momento con la despedida de Diego Rojas, Antonio de Pablo y Alberto Plaza de la Sociedad Deportiva. Entrenador y capitanes disputaron su último encuentro ganando al Becerril y se llevaron el cariño de la afición aznamantina. Se pone así punto final a un ciclo que ha llevado al equipo a jugar el playoff por el ascenso la pasada temporada y también a disputar el histórico partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El Río Duero-Soria sigue haciendo historia y disputará la final por la Superliga. Los celestes remontaban en los pajaritos a Teruel en un partido que fue una auténtica batalla. Con los pajaritos a reventar, Río Duero-Soria y Teruel se enfrentaban en el partido definitivo por estar en la final. La tensión era máxima, incluso Víctor Méndez realizaba la celebración del tiburón para ganar el primer set, provocando el enfado de la grada. Vimos uno de los momentos más difíciles al principio del segundo parcial, cuando teníamos el primero ya casi ganó, y se nos cae y tocamos fondo, pero como era de Fénix, de la ceniza salimos. El Río Duero-Soria conseguía reaccionar en la segunda manga con un juego coral para empatar el partido con un 25 a 20. Uno de los momentos clave llegaba en el tercero. Con empate a 23, Mario Dos Santos realizaba un bloqueo espectacular para cerrar después la manga al saque. La verdad que el saque no es una de mis mejores facetas y he hecho un punto directo en un momento clave. En el cuarto, los celestes certificaban su pase a la final y se desataba la euforia. Increíble, pero es cierto. Nos lo hemos merecido durante toda la temporada. La semifinal ha sido de las que hacen afición. Estamos en la final y bueno, el equipo se lo merece todo. Hemos disfrutado, hemos sufrido muchísimo. El Río Duero-Soria se enfrentará a Guaguas en la final en un auténtico David contra Goliat en el que buscarán seguir haciendo historia aspirando al doblete. Y otra excelente noticia. El balomano Soria se clasifica para la fase de ascenso a división de plata. Los de Jordi Lluelles no fallaban en casa ante el Leganés, lo que unido a la derrota del Gijón les daba la segunda plaza de manera matemática. El San Andrés celebró con el equipo lo que supone volver a pelear por la segunda categoría del balomano nacional. El club soria no luchará para que la sede sea soria. El equipo y todo el mundo ha estado a la altura. El entrenador lo ha trabajado también muy bien, lógicamente. Y bueno, pues al final es el resultado. Los resultados no son por casualidad. Esto sobra de mucha gente que hay detrás, de mucha gente que muchas veces no es visible, no solamente a los jugadores, sino directivas. Y obviamente a la gente que está siempre en la grada apoyándonos, a los pensos que siempre se acuerdan de nosotros. Y volver a llevar a tan alto nivel, pues el nombre de Soria es todo un orgullo. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Arrancamos la última semana de un mes de abril, del que ya se habla como el más seco de la historia. Y tampoco se prevé que vayamos a contar con precipitaciones a lo largo de estos días. Lo vemos en la previsión del tiempo. Para mañana se espera una subida generalizada de las temperaturas que irán en aumento durante toda la semana. En la zona del Moncayo contarán con nubes altas y cielos poco nubosos acompañados de un aumento en las mínimas y las máximas. Situación similar más al norte, en tierras altas, nubes altas durante toda la jornada y máximas por encima de los 20 grados. Sube el mercurio también en la comarca de Pinares, donde las máximas rondarán los 22 grados. Temperaturas más altas las que se alcanzarán en la ribera del Duero, donde contarán con cielos poco nubosos durante toda la jornada. Situación muy similar en la comarca de Almazán, cielos con escasa nubosidad y temperaturas máximas superiores a los 20 grados. Y superarán los 25 grados al sureste de la provincia, donde se alcanzarán las temperaturas más elevadas. Y en la capital continuaremos con esta tendencia ascendente de las temperaturas. Registraremos máximas de 25 grados acompañadas de nubes altas durante toda la jornada. Eso sí, a primeras horas de la mañana seguirá haciendo falta abrigarse. Para los próximos días se prevé que continúen subiendo las temperaturas hasta superar los 30 grados el viernes. Las nubes ganarán presencia a lo largo de la semana. Nos protegemos frente al sol. Y me tengo que fotoproteger porque si no me salen manchas por toda la cara. Darme la típica BB Cream con protección solar. Ya es en las manos, en la cara, en el cuello y en todo. Pues en estas épocas no, la verdad es que no. En verano sí, no he sido yo muy fan de las cremas, pero he tenido un perro de presa que sí, que me ha cubierto bien de crema en verano. Pues atento porque los expertos discrepan. El fotoprotector hay que utilizarlo 365 días al año. 50 o pantalla y no salir de casa sin esa protección. Yo veo de la cara la protección del 50. Y naturales, es lo que suelo utilizar. Tendríamos que escoger uno con SPF 50, que es el que más nos protege y de amplio espectro. La cantidad es otro de los puntos clave. Dos dedos, hacernos dos rayas y esa sería la cantidad para rostro y cuello. Y ahora que se han puesto de moda los complementos orales para cuidarnos del sol, nos recuerdan que son eso, complementos. Pero en ningún caso, y esto es muy importante, evita que nos echemos la crema a nivel tópico. Nos va a reforzar pues aquellas zonas que a veces nos pueden ayudar. Es olvidar detrás de las orejas, por ejemplo, la raya del cuero cabelludo. Los chicos a veces cuando tienen poco cabello. Nos sustituyen al protector solar, que son un complemento que está muy bien. Todo para cuidar nuestra piel. El Palacio de la Audiencia acoge FotCiencia, una muestra que reúne las mejores fotografías científicas de 2022. Fenómenos de la realidad cotidiana desde la perspectiva de la ciencia. Se puede ver la cristalización de un paracetamol o el movimiento coordinado de los estorninos. El Palacio de la Audiencia Inauguramos la exposición, la decimonovena exposición de FotCiencia, que está dedicada a la fotografía científica, al arte, juntando estas dos esferas de la vida que decía un filósofo llamado Max Weber, la ciencia y el arte. Al acto de presentación de esta exposición, como hemos visto, acudía la presidenta del CSIC, la burgense Eloisa del Pino, al tratarse de una iniciativa anual del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Una muestra que acerca la ciencia a la sociedad mediante la fotografía y la microfotografía. La muestra puede visitarse hasta el 8 de mayo en el Palacio de la Audiencia, en Soria. Pues así con esta propuesta nos despedimos por ahora, pero las noticias de Soria continúan en nuestra página web y también en eldiasoria.es. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!